Yo tengo un Dios eterno que me ama Ponernos de pie, ponernos de pie hermanos Yo tengo un Dios eterno que me guida a mí ¿Quién dice gloria a Dios? Yo tengo un Dios eterno que me sana Yo tengo un Dios eterno que ven a por mí Y viene el corazón de gozo, viene el corazón de paz Él es mi razón para cantar Y viene el corazón de gozo, viene el corazón de paz Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios, yo tengo un Dios Es maravilloso Yo tengo un Dios eterno que me ama Yo tengo un Dios eterno que me guida a mí Yo tengo un Dios eterno que me sana Yo tengo un Dios eterno que ven a por mí Y viene el corazón de gozo, viene el corazón de paz Él es mi razón para cantar Y viene el corazón de gozo, viene el corazón de paz Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios, yo tengo un Dios Es maravilloso Y viene el corazón de paz Y en el corazón de gozo, en el corazón de paz Eres mi razón para cantar Y en el corazón de gozo, en el corazón de paz Yo tengo un voz, yo tengo un voz, yo tengo un voz Es maravilloso, vivo bendecido Yo vivo encendido, y vivo en mi gloria Hoy me llego a Cristo Vivo bendecido Yo vivo encendido, y vivo en mi gloria Hoy me llego a Cristo Vivo bendecido ¿Y por qué vivimos en el gloria? Hoy me llego a Cristo Vivo bendecido Yo vivo encendido, y vivo en mi gloria Hoy me llego a Cristo Hoy me llego a Cristo Vivo bendecido Yo vivo encendido Y vivo en mi gloria Hoy me llego a Cristo A ver, vamos a cantar todos juntos el coro Dice, vivo bendecido Yo vivo encendido Y vivo en mi gloria Porque tengo a Cristo ¿Quién dice amén? Bendecidos porque tenemos un Padre bueno Que nos bendice a cada instante Amén Encendidos porque tenemos el fuego del Espíritu Santo Arbiendo en nuestro corazón Y en victoria Porque Cristo besó el mundo El pecado y la muerte En el club del Calvario Y nos hizo libres Y entonces por eso podemos decir Vivo bendecido Yo vivo encendido Y vivo en mi gloria Porque tengo a Cristo Dígalo conmigo Vivo bendecido Yo vivo encendido Y vivo en mi gloria Porque tengo a Cristo A ver, ustedes Vivo en mi gloria Una vez más Vivo bendecido Vivo bendecido Yo vivo encendido Y vivo en mi gloria Hoy que tengo a Cristo A todos Una vez más Vivo bendecido Yo vivo encendido Y vivo en mi gloria Yo tengo Dios eterno Que en el amor Y en el corazón Y en el corazón De gozo Y en el corazón De paz Él es su razón Para cantar Y en el corazón De gozo Y en el corazón De paz Yo tengo Dios Yo tengo Dios Yo tengo Dios Yo tengo Dios Para mí Yo vivo encendido Dice Vivo bendecido Yo vivo encendido Y vivo en mi gloria Porque tengo a Cristo Vivo bendecido Yo vivo encendido Y vivo en mi gloria Y vivo en mi gloria Porque tengo a Cristo Díganlo con vosotros Vivo bendecido Yo vivo encendido Y vivo en mi gloria Porque tengo a Cristo Y en el corazón Y en el corazón De gozo Y en el corazón De paz Él es su razón Para cantar Y en el corazón De gozo Y en el corazón De paz Yo tengo Dios Yo tengo un Dios Yo tengo un Dios Es maravilloso Es maravilloso Arreglando Y en el corazón Sí Yo tengo Dios Yo tengo Dios Yo tengo Dios Yo tengo Dios